Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Kerbel y soy el coordinador de la Comisión Divisional de Tutoría de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Iztatalapa. Todos los alumnos de licenciatura de la división que deseen recibir el apoyo de un tutor y que aún no hayan cubierto todos sus créditos, es decir, que no hayan acabado todas sus UEA, pueden contar con este apoyo. Es muy importante mencionar que en el caso de los alumnos que cuenten con la beca de continuación de estudios y sólo esta beca, es obligatorio contar con un tutor y mantener comunicación con este a lo largo de toda su licenciatura. Contar con un tutor te ofrece la oportunidad de tener apoyo y orientación personalizada que te brinda un profesor de la división de CBS en diferentes momentos de tu licenciatura, lo cual te va a permitir tomar tus propias decisiones acerca de diferentes procesos, como por ejemplo, tu planeación de UEA, actividades curriculares diversas, elección de UEA optativas, revisión de seriaciones, acreditaciones, equivalencias idioma, entre otros. Durante toda tu formación académica, asimismo, también podrás recibir orientación sobre servicios de apoyo que te ofrece la UAMI, como por ejemplo, médicos, deportivos, culturales, entre otros. Es muy importante que sepas que tu tutor no es un profesor que te va a resolver las dudas que tengas de tus UEAs que estés cursando. Para eso puedes acudir con los profesores que estén impartiendo la misma UEA o las UEAs que estés cursando. Te sugerimos que estés muy pendiente y que participes activamente y comprometidamente en el sistema divisional de tutoría de la división de ciencias biológicas y de la salud. Si te interesa conocer más acerca de este sistema, te pedimos por favor que te comuniques con nosotros al correo tutorcbs arroba shanun.wan.mx y a la brevedad posible nos pondremos en contacto contigo. Muchas gracias.